Hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta en South Trooper vamos a comenzar vamos a hacer la parte número 3 que va a ser solitario vamos a elegir el cabrón este vamos a bajar un poquito más el volumen la ruta número 3 no ahí está ahí está esa la quebrada así es chicos la quebrada lo noto un poquito fuerte el volumen nada cabrón, nada cabrón, nada cabrón destruyendo los barcos como unos desgraciados bueno aquel es el lanzallamas chicos no me gusta ya saben que yo les dije que el lanzallamas no me gusta pero si no hay otra arma para agarrarla agarramos pero prefiero entrarle con joder puta el arpón el arpón maldito prefiero entrarle con este con este disparo doble oh esto está buenísimo impresionante este disparo chicos no abarca mucho pero miren el daño que hace es el lanzallamas vamos por acá por acá ah nos tenemos que subir el barquillo bueno chicos acá si mal no lo recuerdo aparecen los viejos esos que aparecen en la silla voladora si mal no lo recuerdo estos viejos bueno ahí terminamos perdiendo el tiro la única habilidad acá es poder poder esquivar las balas nada más no tenemos ninguna otra habilidad eh 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 Uy, nos hizo re cagar, nos hizo re cagar. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vámonos cabrón, vámonos. Nos quiso tirar bomba, nos quiso tirar bomba el cabrón. Ahí está, ahí está. ¡A su chingada madre! ¡A la mierda! ¡Curo por rico! Perfecto chicos. Bueno, continuamos acá. Misión número dos. Perfecto. A toda marcha. Con nuestro amigo oriental. Digo oriental por la voz chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos viene de 10. ¡Claro che! Ahí está perfecto. Una ermita, muy bien Tranquilos cabrón, tranquilos, tranquilos, tranquilos Diamantito, ese diamante los hace explotar el rojo Pero cabrón Ya te podés quedar un momentito quieto que no... Vienen y te quieren hacer daño El cabrón es Perfecto, comidita Ahí está Hicimos una puerta increíble A los tiros hicimos una puerta Bueno, entramos en una caverna En una caverna, una jodida caverna Estamos retocados, eh Parece que este es el jefe secundario Jefe secundario Toma, jefe secundario Vamos a recagar la tiro Ahí está, ahí está, ahí está Uy, nos enganchó con un misil Opa A la mierda, explotó todo Me parece que dijo una mala palabra Yo no entiendo lo que habrá dicho Pero... Yo le entendí la cajeta Quizás hoy mal pensado Bueno, parece que estamos acá Arriba de un... Un jodido submarino Perfecto Tenemos comidita Antes de que venga el monito Vámonos, cabrón Vámonos Vámonos, vámonos Sí, es un... Un submarino Uyú Uyú, uyú Dijo el loco Mirá vos Mirá vos Mirá vos Como te quieren hacer pedazos Los cabrones, eh Ahí está Justo que iba a disparar Lo matamos Vení para acá Vení para acá Acá lo despedazamos a tiro Ok, nos metemos dentro del Zumba Parece que sí Para mí era un submarino Eso Uyú, ermita Ahí está Ahí está Ahora aquí, por acá No, no es por acá Por acá Tampoco Ah no, por acá Ah no, para abajo era Me explotó en la carga Una miniguns Vamos Aguanta la miniguns Estos cabrones Tienen cabezas nucleares Todo, tienen Un armamento De la puta madre Ay, hijo de puta Ahí está Ahí está, no hay que acercarse a eso Porque te explota Ahí está A cuchillo limpio A cuchillo limpio Bombitas Un filete A la mierda El avión que estaba ahí Perfecto Ahora quién vendrá Bueno, nos vino personalmente No vino en ningún tipo de vehículo Como en otras ocasiones Que sabía venir en un Jodido vehículo Y después que destruyamos el vehículo Teníamos que destruirlo En este caso vino solito Solito No te queda mucho cabrón Ahí está Quedate culo para arriba Hola cajeta Y cajeta acá en la Argentina Es una palabra no recomendable No es que no sea recomendable Se usa mucho Pero es una mala palabra Bueno Perfecto Acabamos en uno de estos carritos mineros Mamá Qué salto el cabrón Y no se hizo nada Ahí está Dame el diamantito Continuamos Para abajo Yo pensé que daba más Más energía Eso no da tanta energía Ahí está Ahí estamos Ahí estamos No, no Qué hace cabrón Tirá para adelante Impresionante Impresionante Como lo destroza Con 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 las balas Vamos acá cabrón Dame el diamante Pensé que Mantenemos el botón presionado Y Fíjense Hasta que no Destroza el cuerpo No deja dispararle Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Diamantito Diamantito Perfecto Perfecto Ay Uy Qué salvada Se recomienda esto Abarca más Está cabrón Abarca más Ahí está Diamantito Diamantito Bueno Aparecieron Los jodidos Estos que tiran El arpón No pará Dejá de pegarme Bueno La llevamos linda Pero el cabrón Este nos Hizo pedazo Vení para acá Hijo de puta Dame ese diamante Pero cabrón Ahí está Y murieron todos Cabrón Uy Me enganchó Hijo con la bazuca La bazuca Acá habrá que saltar De vuelta O ya viene El jefe secundario No creo que El jefe secundario Ya viene Fíjense Aparecen estos Que tiran los arpones Hijo de su madre Hijo de su chingada Madre Ahí está Ujú Sorpresa Te tira Tres ataques Y claro Yo voy Y me pongo Donde Donde me va a tirar Con los tres ataques Vamos a esquivar uno Nos tocan con un misil Y nos matan O con una bala O con una bala Cualquiera de las dos opciones Es recomendable Ahí está Bomba Bomba Es una bomba Como de Como de gas Algo así chicos Por eso que no la tiro mucho Porque no la veo No la veo muy dañina Ahí está Continuamos Nos quedan Esta misión Y ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Al cabrón Hay pantas Hay pantas Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Vámonos Ahí está Comidita Hey cabrón Que atacas Que atacas No aguantan tres pedos Los viejos Los tanques Con las Amatriculadoras Grandes Estas Nos hacemos pedazos Enseguida Nomás Vanera Destruir motitos Con lo que me gustan Las motos A mí Tengo que destruirla Uy Me enganchó Una granada Calmate Calmate ¿Me van a dejar El culo para arriba Estoy retocado Chicos Estoy retocado Acá Acá vamos a quedar El culo para arriba Seguro No aguantan tres pedos Bueno, estamos aguantando con un hilo. ¿Qué hay, hijo de puta? Bueno, vamos a entrar acá. Le voy a poner pausa, chicos, porque tengo que hacer algo. Disculpen el corte, pero... Estaba haciendo comida a los perros, chicos. Y había dejado la olla y empezó a hacer ruido. Empezó a hacer ruido la olla y grabé la comida a los perros, así que... Me tuve que levantar a apagarla. Cuando hay plata le compramos alimento y cuando no lo hacemos. Así que... Siempre están morfando. Los perros son cuatro encima. Está bien que uno es chiquitito, no consume mucho. Pero... Los demás son... Son grandotes y consumen. Hijo de puta. Cabrones, cabrones, cabrones. Parecía raro que no los había visto en el segundo episodio estos. No nos habían tocado. Como rivales, eh. En rojo está como yo, eh. Queda el culo para arriba en cualquier momento. Ahí está. Y ahora este cabrón va a hacer la teletransportación. Uy, granada no me queda. Justo... Justo que estaba poniéndose rojo el cabrón. Ahí está. Y me había quedado sin granada, chicos, eh. Me había quedado sin la jodida granada. ¿Para dónde será que...? Ah, para acá. Ah, no. Para acá. Jefe secundario. Vamos a tirarte de las granaditas, cabrón. Me enganchó. Me enganchó feo. Uy, estoy viendo que está tirando llamas ahí. ¿Para qué me acerco? Bueno, pero no le queda mucho. Ahí está. Ahora solo... Hacerlo a pedazo. Vamos a recaer. Ahí está. Maldito, maldito. Te voy a tirar granada. A ver cómo te haces con la granadita. ¿Qué? ¡Hoy está! ¡Gracias! Una de las cosas chicos que estoy viendo acá, es que por ejemplo la misión que vamos a arrancar ahora, arrancamos con la vida que teníamos acá, usualmente en otros juegos, no es cierto, se llena la barra de energía. Acá no se llena la barra de energía, acá entras curado, 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 la única que tenés para, si encontrás algo, uy nos quedamos sin créditos, vamos a comprar una fiesta, y chongas más, ahí está, ahí está, acá cabrón, ahí está. Bueno. Estos son jodidos. Tenemos que destruirlo antes de que nos tire a esta posición, o nos detecta y nos podemos matar fácil. ¡Ahora! Adiós. ¡Ahora! vorher bien, yo Ahora en la entrada... Ahí estamos. Perfecto. A este carrero no le queda... No le queda más escapatoria. Pero como todos los malos... Siempre tienen un as bajo la manga. Y se terminan escapando. En este caso lo vamos a perseguir. Como... En las demás ocasiones. Y vamos a... Hacerle la vida imposible. O lo que le quede de vida. Que no va a ser mucho. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Es cierto que aparecieron estos cabrones. Vamos a tirar las granadas. Porque estas nos van a quitar una vida completa. Muy jodido. Ahí está. Los cabrones son muy jodidos. Los cabrones son muy jodidos. Vamos a tirar bombas. Ahí está. Se os recaga con las bombas. Ahí está. Sí. Perfecto. Perfecto... Bueno, con la espada también tiene buen alcance el cabrón, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Me cago matando. Yo calculo que no le de queda mucho, chicos, ¿eh? No, no le queda nada. Ahí está. Ahí está, cabrón. Perfecto. Bueno, este es petizo gordo. El que viene bajando en el paracaídas no es petizo gordo. Se ve más morrocotudo. Bueno, ahí se pone a escribir el poema que ya conocemos, el clásico poema de los pajarillos, de la brisa y no sé cuánto. Ahí está, por fin, dice, ha regresado la paz, a nuestra vida, un débil haz de luz entra por la ventana, como una brisa suave, acompañada del trino de los pajarillos. Nuevamente es posible experimentar este sentimiento de felicidad con estas cosas tan pequeñas. Aquellos días de horror permanecerán eternamente en mi corazón. Pero también habrá en mí un agradecimiento a ustedes por haber luchado valientemente en favor de la justicia y por haberme regresado la felicidad. Ahí está el amigo vendiendo, que no sé qué es. Hot dogs. Hot dogs. Hot dogs, estaba vendiendo. Hot dogs. O sea. Lo que acá nosotros conocemos como panchitos. O perro caliente. Perro caliente en otros países, ¿a qué no se le dice? Perro caliente, se dice panchos. Al hot dog. La salchicha con pan y mostaza o mayonesa. Bueno chicos, nos vemos en la próxima. Esta fue la hora retro compartiendo la tercera parte de lo que sería este juegazo. Realmente juegazo chicos. Yo tuve la oportunidad de jugarlos en las maquinitas recreativas y realmente muy muy bueno. Nos vemos en la próxima chicos. Un abrazo para todos. Hasta luego.